Hola, soy Camilo Jiménez Santofimio y quiero invitarlos a hablar del río. Junto con una serie de expertos y a lo largo de todo el mes de octubre vamos a llevar a cabo una gran conversación sobre el río, su relación con diferentes saberes, con diferentes disciplinas y con nosotros mismos para entender más nuestro rol junto con el río en el mundo en que vivimos. Este es un proyecto que se da en el marco de un proyecto cultural del Banco de la República titulado El Río, Territorios Posibles y queremos que nos acompañen en las entrevistas no solamente como espectadores, sino también aportando sus preguntas. Estén por favor muy pendientes de las redes sociales del Banco de la República donde les pediremos que participen, que formulen sus ideas y sus preguntas y así nos ayuden a aportar en esta gran conversación sobre el río. Gracias. 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 Gracias.